Últimas noticias de Estados Unidos de América. Hunter Biden acepta declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes Patriotas al fin. El equipo legal del hijo del presidente anunció que testificará el 13 de diciembre, pero con una condición. Lo hará públicamente y no a puerta cerrada. Hunter Biden anunció este martes que acepta declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Fue el equipo legal del hijo del presidente quien aseguró que testificará el 13 de diciembre en Capitol Hill. Eso sí, lo hará con una condición. Hablará públicamente sobre sus acciones y no a puerta cerrada. De esta forma, Hunter acepta cumplir con la petición del comité dirigido por el Partido Republicano, que ya solicitó anteriormente que testificase el hijo de Joe Biden. Días después, sus abogados anunciaron que Hunter Biden accedió a la solicitud, algo que notificó el abogado principal de Hunter, Abe Lowell, mediante una carta enviada al presidente de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, a la que obtuvo acceso Daily Mail. Aceptamos su oferta, pero, en lugar de suscribirse a su proceso unilateral y encubierto, comparecerá en una audiencia pública del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas. Le hemos visto utilizar sesiones a puerta cerrada para manipular, incluso distorsionar los hechos y desinformar al público. Por lo tanto, proponemos abrir la puerta. Sí, como usted afirma, sus esfuerzos son importantes e implican cuestiones que los estadounidenses deberían conocer. Entonces, deje que la luz ilumine estos procedimientos. James Comer contestó a la misiva enviada por Lowell negando a Hunter Biden la posibilidad de testificar en público. En lo personal, patriotas, considero que es excelente que hable en público, porque así nos informamos de primera mano. La realidad de los hechos no entendemos porque a puerta cerrada, pero investigaremos la verdad de los motivos de esta decisión. Porque, amigos, según aseguró en una publicación subida a X anteriormente Twitter, el hijo de Joe Biden deberá dar explicaciones a puerta cerrada el 13 de diciembre. Hunter Biden intenta jugar con sus propias reglas en lugar de seguir las reglas que se exigen a todos los demás. Eso no lo soportarán los republicanos de la Cámara. Nuestra citación legalmente emitida a Hunter Biden requiere que comparezca para una declaración el 13 de diciembre. Sin embargo, aseguró Comer, Los republicanos no impedirán que Hunter posteriormente hable en un entorno público, aunque eso sí, días después de dar explicaciones al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Esperamos plena cooperación con nuestra citación para una deposición. Pero también estamos de acuerdo en que Hunter Biden debe tener la oportunidad de testificar en un entorno público en una fecha futura. ¿Y tú qué crees? ¿Será que Hunter os curó? ¿Dirán la verdad? Déjame tus comentarios porque acuérdate que los leemos todos. Y mira esta otra noticia, pero esta vez es con el padre de Hunter, ya que Biden culpa a los empresarios de la inflación. Es hora de poner fin a los precios abusivos. Patriotas, Biden admitió que los precios están demasiado altos, pero no aceptó la responsabilidad. También afirmó erróneamente que la escena de acción de gracias de este año fue la cuarta más barata de la historia. Joe Biden admitió que todavía hay muchos productos que mantienen precios altos, pero al mismo tiempo no aceptó su responsabilidad en la crisis inflacionaria. El mandatario demócrata criticó directamente a los empresarios y a las grandes corporaciones de no bajar los precios tras un salto del 18% en los costes de consumo desde que asumió el cargo. Sabemos que los precios siguen siendo demasiado altos para demasiadas cosas, que los tiempos siguen siendo demasiado duros para demasiadas familias, afirmó el presidente este 27 de noviembre ante los medios. «Hemos progresado, pero nos queda más trabajo por hacer», continuó Biden. «Permítanme ser claro para cualquier corporación, no ha vuelto a bajar sus precios. Incluso cuando la inflación ha bajado, incluso las cadenas de suministro se han reconstruido. Es hora de poner fin a los precios abusivos y dar un respiro al consumidor estadounidense». Mis amigos, antes de culpar en parte a los empresarios por la situación inflacionaria y el alto coste de algunos productos, el presidente afirmó falsamente que su gestión logró reducir los precios de los alimentos para el Día de Acción de Gracias convirtiendo a la cena de este año en la cuarta más económica de la historia, lo que no es cierto. Pues bien, la semana pasada, mientras los estadounidenses se reunían en torno a la mesa de su cocina para la cena de Acción de Gracias, ese era nuestro objetivo, darles un poco más de respiro. «Y juntos hicimos progresos», dijo Biden. «Desde el pavo hasta el viaje en avión o el depósito de gasolina, los costes han bajado». Ahora bien, para la gente que gana mucho dinero, eso no importa mucho, porque los costes son relativamente pequeños comparados con los ingresos de los ricos. De hecho, como parte de los ingresos, esta cena de Acción de Gracias fue la cuarta más barata jamás registrada. Y quiero que todos ustedes lo sepan», sentenció el presidente. Sin embargo, un informe de la American Farm Bureau Federation reveló que este año el costo medio de la cena del Día de Acción de Gracias para 10 personas fue un 25% mayor que en 2019. Patriotas, hablemos más claro, y de hecho, el estudio encontró que la cena de este año fue la segunda más costosa en casi cuatro décadas, ya que el precio promedio registrado, 61,17 dólares, solo fue superado por el del año pasado. Y ya por último te informamos, amigos, que la frontera está colapsada y ya dos pasos fronterizos son cerrados temporalmente. Patriotas, el puente internacional, uno de Eagle Pass, Texas, fue cerrado temporalmente. Y el cruce internacional de Lukeville, Arizona, redujo el procesamiento de vehículos. Los agentes están siendo reasignados a las zonas con más afluencia de inmigrantes. La avalancha de inmigrantes ilegales que llega diariamente a la frontera sur sigue causando estragos en la nación. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó de que debido a esto, se tuvo que cerrar y reducir el personal presente en dos de los pasos de vehículos de Texas y Arizona. Un comunicado de prensa de la CBP reveló que los oficiales están siendo reasignados a los pasos fronterizos más colapsados para ayudar a la patrulla fronteriza a detener a los inmigrantes. Como consecuencia, el puente internacional, uno de Eagle Pass, Texas, fue cerrado temporalmente. Y el cruce internacional de Lukeville, Arizona, redujo temporalmente el procesamiento de vehículos. Alerta a esto, amigos. A partir de las 3 p.m., hora local, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP suspenderá temporalmente las operaciones de procesamiento de vehículos en Eagle Pass International Bridge 1 en Eagle Pass, Texas. Y a las 2 p.m., hora local, reducirá el procesamiento de vehículos en Lukeville, Arizona, para redirigir personal para ayudar a la patrulla fronteriza de Estados Unidos a detener a los migrantes. En la frontera, las fuerzas del orden están colapsadas debido a la afluencia de inmigrantes. La CBP informó de que registró en octubre 3,000 novelos 221 encuentros a nivel nacional con inmigrantes ilegales. Estos datos suponen un aumento de más de 3,000 encuentros en comparación con el mismo periodo año pasado. Entre los pasos fronterizos más colapsados, Tucson, Arizona, Eagle Pass y El Paso, Texas. Y es que, escucha esto, patriota, tonto en Tucson, los 3600 agentes del sector se ven superados por los más de 58,000 encuentros registrados en lo que va de noviembre. John Modlin, jefe en esta zona, anunció que los agentes disponibles solo pueden dedicarse a gestionar las llegadas de inmigrantes, suspendiendo todas las demás actividades. Oficinas cercanas fueron llamadas a reforzar a sus compañeros, reduciendo a lo mínimo sus tareas en sus propias zonas. Cada semana, los agentes de Tucson han detenido no menos de 1,400,000 ilegales. Amigos, este tipo de noticias no sale en los medios oscuros, ya que las cifras de Tucson en constante aumento se suman a las de otro punto caliente de la frontera. El Paso. Con la llegada de al menos 2,000 personas por día buscando asilo. Su alcalde, el demócrata oscuro Oscar Liser, declaró que no tiene los recursos suficientes para hacer frente a la situación, asegurando que están en un punto de inflexión. En Eagle Pass, al menos 1,000 inmigrantes buscan entrar diariamente. Y tú dime ahora si qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!